H1 y R1 Yo sé que quieres que te lo haga rápido y también tan suave, con coraje, salvaje Tú no me pides más porque tú no estás tan loca, pero pides duro y suave Yo sé que tú quieres que te lo haga rápido y suave, con coraje Tú no me pides más porque tú no estás tan loca, pero pides duro y suave Pero pides duro y suave, pero pides duro y suave Pero pides duro y suave, hasta 1 y R1 que te matan en la lina y que te gusta la forma y que te mueve suave Sabiendo que te pones a bailar en copa, te vas a en subir y no quiero que se te bale Tengo yo que parte pa' cogerte el pesar de tus narcas, que no se salgan Del pelímetro que yo controlo, mi polla baila bien y se para Solo mucha gallinita, pero aquí no hay gallo Todo lo que se quite, vamos pa'l de quites Baila, dame un pico suave, va que se me agite, dame el montón Las ansias carmelas, mi flauco te quema, quitando tu tela, haciéndolo Yo sé que te lo haga rápido y también tan suave, con coraje, salvaje Tú no me pides más porque tú no estás tan loca, pero pides duro y suave Yo sé que tú quieres que te lo haga rápido y suave, con coraje Tú no me pides más porque tú no estás tan loca, pero pides duro y suave Rápido, pero pides duro y suave, pero pides duro y suave Rápido, pero pides duro y suave H1 y L1 que te matan en la ley Vamos a ser como el control que tú me controlas En tu fantasía cuando quería hablar Tú me fascinas cuando me adoras Rápido, sabe, te pones a cubrir ahora cuando te has pecado Pero yo sé como te gusta, yo sé como te encanta, que te asustas sola y te frustra Pero rápido, te subo, rápido, que vas con la suave, pa' que te relajes suave Yo ya sé la vida y se concentra en el capra La gata, muy sata, hace travesura y su risata Cándale a tu manera lo que prende la manta Pero yo sé como te gusta, yo sé como te encanta, que te asustas sola y te frustra Pero rápido, te subo, rápido, que vas con la suave, pa' que te relajes suave Yo sé que quieres que te lo haga rapidito y también tan suave, con coraje, salvaje Tú no me pides más porque tú no estás tan loca, pero pides duro y suave Yo sé que tú quieres que te lo haga rapidito y suave, con coraje Tú no me pides más porque tú no estás tan loca, pero pides duro y suave Rápido, rápido, que lo pides duro y suave Rápido, que lo pides duro y suave Sí, zumbando, rápido, que lo pides duro y suave, pa' que te entretenga Quiero, hay falta Otherworld Entertainment Seguimos H1 y N1 H1 y N1 H1 y N1 H1 y N1